Volvieron a probar, en más deliciosas, con Coca-Cola Life. En minutos de diferencia, 34 heridos en dos accidentes protagonizados por colectivos. En Montserrat, un interno de la línea 60 terminó incrustado en un comercio. Y a pocas cuadras, solo minutos más tarde, el colectivo de la línea 2 se atropelló a una mujer. Una vez más, bajo la lupa, la conducta de los choferes frente al volante. Como las balas de plomo deformadas contra la pared, tras ser disparadas a toda velocidad... Pini, salió al escondite, Pini, vamos. Pini, salí de ahí.